Hola No, 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 no No, 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 no Ustedes son participantes a todos Dale, dale No, 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 oye Quiero que hay mi gente de bien adentro Para que te enteres de la noticia más rápido que Flash Para que la noticia te llegue primero que todo el mundo Y para que formes parte de la familia de bien adentro Tópale el botoncito rojo ese que tú estás viendo ahí Después dale a la campanita Clic Y ya Bien adentro, donde se habla la verdad Coñazo Soy un hombre callejero Y lo digo que más da